Leonel Sánchez, a la edad de 85 años, acaba de fallecer. Reiteramos, el gran ídolo azul, pero que también jugó en Colo Colo, acaba de fallecer luego de complicaciones derribadas de sus problemas a los pulmones. El afamado delantero de la selección chilena murió a la edad de 85 años. El gran Leonel Sánchez ha dejado de existir luego de complicaciones derivadas de sus enfermedades múltiples más atingentes al área pulmonar. Les mandamos un fraterno abrazo a la familia de Leonel Sánchez y también a todos los hinchas de la Universidad de Chile, porque era el gran ídolo azul junto con el matador José Marcelo Salas. Leonel Sánchez, reiteramos, muere a la edad de 85 años. Gracias por ver el video.